¿Tú sabes quién fue la ganadora de Miss TV Gym en la rama del físico-constructivismo? Bueno, ella fue Araceli Noriega, pero vamos a conocerla aún más en esta entrevista en Deportear. Deporteando con Ana La primera edición de la Copa Mystery Miss TV Gym, Olympia Fitness Club, fue un espacio lleno de talento en cuestión de físico-constructivismo. Además de ser una competencia de alto nivel, fue un espacio abierto para todos aquellos que pasan horas dentro del gimnasio tratando de sacar siempre una repetición más, haciendo esfuerzos enormes y sacrificios intensos en cuanto a la dieta se refiere. El físico-constructivismo es, sin duda, un deporte difícil, pues más allá de lograr una imagen de escultura y músculos definidos, crea en sus devotos practicantes una verdadera disciplina en cuanto a alimentación y ejercicios. Araceli Noriega, una físico-constructivista dedicada, una mujer fiel a su deporte y, sobre todo, cargada de energía positiva durante sus entrenamientos y durante sus paseos por la pasarela, fue la ganadora de la categoría físico-femenil durante el evento realizado en el Salón México de Sintremex este pasado 4 de julio. Principalmente llevo en este deporte como unos fácil 20 años, ¿sí? Yo empecé cuando estaba en la facultad, iba, acompañaba a una amiga del gimnasio, ahí en el gimnasio de top. El coach Mike le daba chanza de entrenar y ella, nosotros estábamos en arquitectura. Y a la hora de la comida me decía, ¡ay, me acompañas! Y yo hacía lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, pero yo era muy delgadititita. Entonces, haz de cuenta que unas vacaciones, yo digo, bueno, voy a empezar a hacer pesas, ¿verdad? A ver si aumento un poquito. Pues, para mi sorpresa, en el gimnasio donde yo entro, hacen un inter entre los tres gimnasios que tenían, ¿sí? Y gané. Entonces, haz de cuenta que me dicen, bueno, ¿cómo ves si vamos a un municipal? Y yo, bueno, está bien, vamos a un municipal. Y gané. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo es que preparamos por un estatal? Y yo, bueno, pues está bien. Y volví a ganar. Entonces, haz de cuenta, empezamos ahí, empezamos y luego pues ya empezaste a ver el cambio, que ya no estás tan delgadito, te van cambiando las piernas. Fue motivante, entonces en esto me fui metiendo ya de lleno, de lleno. Ver hasta dónde puedes llegar tú a tener el control de tu cuerpo. En cuanto a disciplina, en cuanto a ejercicio. Y ver cómo te mantienes. Es el cambio interno también, o sea, tú vienes del trabajo estresado, llegas aquí, entrenas, adiós estrés, te olvidas de preocupaciones. Entonces yo creo que también es un escape. Dedicación, esfuerzo, derrotas y triunfos, sacrificios, entrenamientos agotadores, orgullo. Sentimientos presentes en Araceli en cada minuto de su día, tanto dentro como fuera del gimnasio. Tanto arriba como debajo de la pasarela. Una mujer fuerte no solo por sus bien definidos músculos, sino por su personalidad en las competencias. Llego aquí a las seis de la mañana, cuando puedo, entreno. Entreno a dos amigas en la mañana, a las seis. A las siete me baño, a las ocho entro a mi trabajo, soy arquitecto. Y salgo a las cinco de la tarde, y ahí me vengo para acá otra vez. Sí, quiero que sepas que yo empecé, pues, juntando de un trofeíto, otro trofeíto. Yo ahorita he contado mis trofeos y yo creo que tengo más de cincuenta trofeos. El evento más importante para mí este año es México, ¿verdad? Vamos al Mister México, de aquí vamos varios amigos. Entonces, yo creo que es el... Vamos a, a lo mejor, a competir en algún evento que esté en el Inter para irnos calando. Cómo vamos, qué tanto nos falta, cómo te ves en el escenario, ¿verdad? Pero el fin es llegar a México, llegar al Mister México. Una enorme felicitación para Araceli, motivo de orgullo de todas las mujeres que disfrutan de gozar una vida saludable, de cerca al ejercicio y a la buena alimentación. Enhorabuena, Araceli, y suerte en tu carrera como físico-constructivista. Qué lástima que se nos acabó el tiempo, pero recuerda que para vivir en forma tienes que llevar una buena alimentación, aparte de practicar cualquier tipo de deporte, es bueno. Se nos acabó el tiempo, como te lo comento, pero no olvides escribirme tus comentarios a diana.tvgym.tv Y recuerda también visitar nuestra página de Internet, en donde vas a encontrar información importante para tu salud, para tu familia, para tus hijos, en www.tvgym.tv Nos vamos, pero tú y yo tenemos una cita el próximo sábado, otra vez de Televisa Montrey, canal 952 de Skype. Esto fue TVG. Televisa Montrey, canal 952 de Skype.